Ok, pues estos son unos consejos que he escrito para unos niños de primaria que se enfrentan a la escritura en inglés por primera vez. Some tips from a young poet. Lo primero, escribe sobre lo que sabes. No, 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 escribe sobre lo que amas. Estudia la vida. Escarva. Observa, observa lo todo. Es comestible el aire. Read everything. Léelo todo, todo lo que puedas coger con las manos, todo lo que ponga en el cielo. Practica en la empatía instead of judgment. Practice empathy. En lugar de juicio, no juzgues a tus personajes. Conecta con la gente, piensa en ellos. Mira. Always look for new perspectives. Enjoy the flow. Disfruta el viaje. Find your passions in real life too. Puedes encontrar las cosas que te gustan en la realidad o en la otra realidad, pero sobre todo, disfruta todos los días de tu realidad. Discover your words as you write. Descubre tus palabras mientras las estás escribiendo, ni antes ni después. Aunque no sepas lo que ponga, tú ponlo. Don't be afraid. You're already a star. Y no te preocupes, ya eres una estrella. Ya está. Como un moracio. Gracias.